Sueño, todo parece un sueño El haberte conocido, incluso decirte quiero El que te haya recorrido, centímetro a centímetro El saber por dónde ir, haciendo escalas en tu cuerpo Sueño, todo parece un sueño El amor que despertaste y sin mover un dedo Las palabras que en mi oído dijiste despacito El que no pueda dormir, por no saber nada de ti Sueño, no hay duda pues solo un sueño El querer llenar con amor tu corazón Sueño, seguro fue solo un sueño Porque amaneció y me desperté sin ti Sueño, todo parece un sueño Sueño, el haberte conocido, incluso decirte quiero El que te haya recorrido, centímetro a centímetro El saber por dónde ir, haciendo escalas en tu cuerpo Sueño, no hay duda pues solo un sueño Sueño, el querer llenar con amor tu corazón Sueño, seguro fue solo un sueño Sueño, seguro fue solo un sueño ¿Por qué amaneció y me desperté sin ti? ¡Gracias! ¡Gracias!